Más información, por favor, lo que habías adelantado, Juan Manuel, adelante, te escuchamos. Bueno, sí, le hice una entrevista a Magali Ferreira, que es la chica que dice ser hija del senador Víctor Ríos. Estuvimos haciendo una entrevista vía Zoom. Bueno, estuvimos conversando de varios puntos y bueno, acá está el material. Yo no es la primera vez que hablo acerca de este tema durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que tuve redes sociales, siempre lo hice público. No sé, están especulando con que esto es algo político o es porque yo me quiero hacer famosa o por ese tipo de cosas. Y en realidad, no, estoy reconocida por él. Mi primer acercamiento, por decisión propia, fue a los 11 años. Cabe de mi existencia desde que mi mamá se embarazó. Mi mamá y mi papá se conocieron haciendo política. Sí fueron nubes. La última vez que hablé con él fue hace más o menos tres años, donde yo estaba pasando por un mal momento económico acá. Entonces decidí ir a Paraguay a pedirle trabajo. En ese momento también le volví a hablar sobre el reconocimiento legal, que él no se hizo cargo de mí, porque mi mamá tenía una nueva pareja y porque yo estaba viviendo en otro país. ¿Vos qué haces ahora? En este momento yo no estoy trabajando. Yo todo este tiempo estuve esperando que él se acercara. No quería llegar a demandarlo, no quería llegar a hacer un juicio, porque siempre mantuve la esperanza de que en algún momento se dé cuenta. O reaccionara, que no está bien abandonar a una hija. Y más, si nadie le hizo nada. ¿Vos le decís papá o le decís por el nombre? No, no le digo nada. Yo creo que lo más digno sería que él me pida disculpas. En este momento lo veo más preocupado por su imagen que por su privacidad, que por su vida privada, que por sus hijos. Nunca le pedí que me regale un sueldo, como tantas otras personas le han pedido y él lo hace. Bueno, ahí está. Hasta el momento el senador no ha dicho nada, ¿no? Porque, así que, como dice el dicho, el que calla otorga, ¿no? Porque si alguien dice, Salina es mi papá y no es, yo voy a decir, no, no es mi hija o no es mi hija. ¿Vos trataste de hablar también con la otra parte, en este caso con el senador o no? No contestan los teléfonos hasta el momento. A ver, bueno. En fin, perfecto. Esto, entonces, tiene que ver con esta información que, inclusive, ya compartíamos con la audiencia anteriormente. Y, bueno, esto fue lo que ocurrió y esto fue lo que dijo, al menos, esta señorita, que dice ser la hija del senador Víctor Río.